Sí, estamos a todo, a full, trabajando toda la comisión en pleno ya hace unos meses. Estamos organizando para el día 8 de diciembre en las instalaciones del Club River un gran baile. Lo denominamos Bailanta, Folclore Bailanta, porque va a haber algo de folclore. Van a estar los fabulosos Báez, Juan Carlos Bustos, va a haber dos grupos de danza, uno que es de nuestro barrio, Danzas Nativas, y creo que viene la Peña Martín Fierro también con un grupo. Y cerramos con el Quino, el cantante, con todo su grupo. Es una apuesta importante la que hace esta comisión porque venimos trabajando hace mucho tiempo. El fin exclusivo de esto es finalizar el año, despedir el año junto a todo el barrio, a toda la gente que nos quiera acompañar. Y lo recaudado lo vamos a destinar absolutamente, del primero al último peso, para hacer el salón comunitario en el barrio. Y comenzar con esta obra que es el objetivo de ustedes. Sí, sí. Queremos, el día que decidamos no trabajar más o irnos de la comisión, por lo menos haber dejado algo más que una plaza llena de pasto, ¿no es cierto? Que eso para nosotros es muy importante. Bien, bueno, ¿cómo lo van a manejar en el, me decís, en la cancha de fútbol de River, allí en calle Maestros Argentinos? Exactamente, vamos, ya hemos hablado con la municipalidad, se van a cerrar las calles Remedio Escalada y Ferroviarios Argentinos. Bueno, la entrada va a costar 40 pesos, va a haber cantina con sorpresas, pero importantes, va a haber un servicio de cantina muy bueno, ya lo hemos armado con todos los miembros, con todos los chicos, con mesas. Esto se comienza a vender a partir del día miércoles, el jueves próximo, en Remedio Escalada al... 1.466. 1.466. Lo de Sergio, Sergio, Javier Macías. También, también. Ahí en Seguros Copam. Sí. Ahí van a estar en venta las mesas y las entradas. Y bueno, después todo aquel que vea, que quiera acercarse hasta algún miembro de la comisión para comprar las entradas, también nosotros vamos a... algo vamos a tener. Estamos muy esperanzados, esperamos que nos acompañe el tiempo. Es un buen sentido, porque al aire libre. Es al aire libre, exacto. No nos daban los costos para hacer los lugares cerrados y tampoco por la envergadura de... de los números que traemos, este... digamos que no nos daban los lugares tampoco. Todos los lugares eran chicos. Proyectamos a mucha gente. Lógicamente, lógicamente, este... como yo decía hoy, entre amistades, ¿no? El pueblo de Bragado nos ha acompañado en cada uno de los chanchos móviles y de los esfuerzos que hemos hecho por el barrio. Esperamos que no nos abandonen esta, que nos dé una mano, que vengan, van a pasar una noche muy linda, va a haber muchas sorpresas y bueno, y está la voluntad de querer hacer algo por el barrio. No hay otro fin en esto. ¿Nuclea a varios barrios independencia? Sí. ¿Son muchas las personas que están involucradas de alguna manera? Sí, sí, son cinco los barrios. El barrio El Progreso, el 26 de septiembre, el Aguón, el Plan Federal y el barrio Obrero, que es el más antiguo de Bragado. Así que bueno, toda la fiesta el 8 de diciembre. Todos el 8 de diciembre en el Club River a partir de las 22 horas.